Esto es, no en caliente, pero prácticamente en caliente. ¿Necras qué tal? Bien, bien, tranquilo, un poco cansado, la verdad. Y nada, relajándome un poco. Bueno, la batalla ha tenido momentos increíbles, la verdad. O sea, no te voy a negar, lo que pasó en la batalla fue alucinante. Prendiste a la gente, cambió totalmente. Pero creo que al final el resultado te ajustó un poquito para el domingo. Sí, obvio, es parte de no siempre vas a ganar, a veces se pierde y eso es increíble. Y bueno, creo que la gente tomó mal también lo que yo hice, que no pensé que lo fueran a tomar así. Porque cuando lo hice fue como que todo el mundo gritó y se volvieron locos. Y después fue como que, oh, no sé qué. O sea, un poco extraño ese comportamiento. Pero bueno, yo igual de repente lo ven mal o no. Quiero que la gente entienda que yo estoy haciendo un show. Si Jace puede venir disfrazado acá, batallando a personas, ser disfrazado de algo, está haciendo un show. Entonces yo estoy tratando de hacer un show también. Pero bueno, al final creo que la gente lo tomó un poco mal y eso terminó influyendo bastante, creo, en el resultado. Pero nada, lo mejor para él. Yo estoy agradecido de vivir este momento con él porque siempre compito con él. Para mí es un talento increíble. Y nada, yo vine a darlo todo hoy y me siento tranquilo porque creo que lo di todo. A pesar del resultado, que ya es independiente, yo siento que lo di todo. Que la gente se fue a su casa viendo un show increíble. Que seguramente nunca se olviden de esto. Y nada, ya me tirarán mierda. Algunos dirán que estuve bien, que no sé qué. Pero bueno, yo ya sé que así sé, este es mi trabajo. Así que, bueno, a intentarlo el domingo nada más con todo igual, ¿no? Con lo poco de voz que queda. Lo veo sobre todo a necro sereno. Es decir, como que lo ha procesado todo, ha aceptado la derrota. Y nada, comenta un poco por encima. Está un poquito tilteado aún, ¿no? Esa referencia al disfraz de Jace y tal. Pero lo veo bastante sereno y bastante cabal. No es tan mal. Como dices, escuchando tu perspectiva es mucho más claro, ¿no? O sea, es parte del show. Tú no lo has hecho con mala intención. Entonces sí me gustaría que leías a las personas, quizás, que no por ahí. No, o sea, es que yo no voy a convencer a la gente de que si va o no va por ahí, ¿entiendes? Yo sé lo que he hecho. Estoy tranquilo. Es más, he hablado con Jace. Creo que él sabe perfectamente. Y nada, ya la gente de repente no lo entiende. No, yo no puedo controlar eso, hermano. Así que a los que lo entienden, gracias. A los que no, normal. La verdad, no voy a tratar de convencerme de algo que yo sé que no hice con maldad. Porque al final yo estoy compitiendo, ¿entiendes? Estoy definiendo algo importante. No estoy con Juan Carlos, estoy con Jace. Yo soy necros en el escenario. Ahorita, Christopher, ¿entiendes? Pero yo debajo del escenario no le falta respeto a nadie. Y si ellos ven esto como una falta de respeto, yo estoy... Yo lo veo como que se han llevado un show increíble a su casa, nada más. Ya perdí, gané, no importa. Se llevaron un show, un día histórico, creo, me parece. No sé. ¿Qué dime tú? No, sí, estuvo esto increíble, la verdad. Desde el público se vivió, o sea, alucinante las sensaciones de todo el momento. Ahora, en dos días se define toda la liga. Creo que es una liga que has estado dominando, en verdad, desde la jornada uno has estado arriba. ¿Qué versión de necros esperas este domingo? No, ahora espero primero descansar y ya mañana solamente enfocarme en rapear. Hoy día rapeé. El domingo quizá esté mejor porque hoy día rapeé y cuando rapeé ha seguido. Igual me toca contra Nivera, que es un monstruo. Así que, bueno, yo estoy luchando, dando todo de mí. Si se da el campeonato, genial. Si no, seguir intentando, no sé. Bueno, necros, por último te pido que te despidas. Nada, ahí me despido de toda la gente. Un saludo para todos, hay los que me apoyan, de Cora y... Nada, gente, vamos a seguir intentando hasta el final. Vamos. Bueno, Jace, ¿qué batallón? Vamos a ver a Jace. Bueno, necros muy correcto en sus declaraciones. Para empezar, ¿qué tal te pareció? Un batallón tal cual, sí. La mejor batalla que he tenido, seguro. Sí, tenemos que hablar de esto. En general, como batalla, sí, yo creo que sí. O sea, a mí, a título de personal, Jace Kian me gustó más. Pero como batalla, a nivel de batalla, lo que se entiende como una batalla entretenida es la más entretenida a lo mejor. De todo el ocaso, que ya se fue, no llegamos a saber bien la historia. Claro, es que el punto es que se fue antes de que Jace quisiera. Él quería que siguiera hasta el final. Creo. Sí, a ver, ahora tengo muchas cosas que replantearme sobre el proyecto. Obviamente que, a ver, ha sido una gran batalla. Yo la he pasado increíble. Mucha adrenalina que es espiola, pero no sé, hay muchas cosas. O sea, yo igual ya hablé con Chris y tenemos opiniones diferentes. Igual todo bien, ha sido una batalla. Entiendo su punto también. Pero va más por el lado de cómo lo veo yo, que lo sobrelleve de esa forma. De hecho, seguro arriesgué mucho de mi rapeo. Me da pena por la molestia, por empezar a darle igual de corazón de lo que sentía. Pero, no, mucha adrenalina, mucha locura y nada, que quede para el recuerdo. O sea, había más que cuando vuelve Jace, volvió un Jace muy batallador. O sea, eso es una batalla, pero ahí dándole. Justo todo lo que no quería hacer. Pero sí, al final las cosas pasan así. Así tenía que ser y nada. Ahora tengo que ver cómo lo encaro. ¿Cómo voy a hacer? Porque había todo un plan, obviamente, de lo que yo quería hacer con el proyecto musical. Obviamente va a salir el proyecto, pero ya lo voy a tener que manejar de otra forma. Me voy a tener que inventar. Tengo más trabajo que hacer, pero igual así se dio. Te voy a preguntar esto. ¿Te molestó un poco ya saliendo de la batalla, pensando en el frío, la situación? Obvio. O sea, igual Nek lo sabe, no se lo oculto. Obviamente que me molesta. Más por... O sea, no importa. No importa sacar eso ahora. Yo hablo con él. Ya hablé con él. Vamos a seguir conversando. Está todo bien. No se cree que no se cree nada de más. Nek es un genio y no vale la pena, no sé, verlo de otra manera, ¿sabes? O sea, sabemos que no ha sido con maldad, pues. No, no, para nada. Él hizo su show y lo respeto. Está donde lo que yo pienso, ¿no? Y hable con él y ya está. No quiero hablar. Pero aquí siento que Jace aún... Que él lo comprende que ha hablado con Nekro. Vale. Pero que hay cosas en las que, evidentemente, no están de acuerdo. Como, por ejemplo, el hecho de que Nekro rompiera la máscara. Que no se han acabado de solucionar. Está muy correcto, pero yo creo que hay cuentas pendientes. Hablar de Soka. Con el resultado, en realidad, entras a ser puntero de la tabla. O sea, podrías bicampeonar tranquilamente. Ganando tu próxima batalla directa, serías campeón. ¿Tú has pensado? ¿Te emociona? ¿Te da igual? Espero que no. Obviamente es increíble si se sale campeón, pero... No sé, justo decía yo. Hubiera preferido perder antes que perder la máscara. Que, pucha, fue tanto trabajo, pero igual se puede volver a hacer otra. No pasa nada. Pero sí, o sea, increíble. O sea, si es que se puede salir campeón, chévere. Pero si no, no pasa nada. Yo ya siempre he dicho que para mí lo importante es poder disfrutar del freestyle y hacer lo mío. Y nada, eso es lo que me hace feliz. Así que, eso. ¿Esta es la última batalla de Jays vs. Nekros que veremos? Sí, seguramente. No, lo veo muy difícil que se vuelva a dar. Así que queda como un rega. A ver, para la historia seguro que es algo espectacular. Y me alegro mucho, o sea, en parte, por formar parte de algo así. Un mensaje que apunta hacia lo que no queremos que pase. Sí, con Nek, que obviamente lo adoro y lo admiro muchísimo. Bueno, Jays, nos vemos el domingo. Mucha suerte. Estás a un pasito de campeonar. Así que ojalá des la mejor versión de Jays ahora sí, ¿verdad? Sí. Va a venir Jays, obviamente. Bueno, pero el tema que te despida. Sí, bueno, yo sé que nadie tenía idea de que yo estaba debajo de esa máscara. No, no, me sorprendí. Sé que están todos sorprendidos. Voy a encontrar la manera. Yo el primero. El poderle dar es el trabajo que está haciendo, que por más que muchos decían que es locura. Es un trabajo gigante, una locura que se me ocurrió una vez. Y nada, hay que darle cuerda a esos deseos del corazón y las cosas que deliras así. Así que, bueno, eso. Se vienen cositas, muchachos. Abrazos, se viene un fitazo. Señore, hágame usted hoy no duerme. He leído que se ha tomado una bebida energética. Espero que no haya sido la que creo que ha sido. Tome su buen cuatro. Tome su buen cuatro CM de Urban Roosters. ¡Gracias! ¡Gracias!